Música Ustedes lo pidieron, vamos allá a visitar a Chennai Música Música Hey quiero nuevo gente de Youtube como están, el día de hoy estamos de nuevo video para el canal Se me va el aire, perdón Bueno el día de hoy pues vamos a grabar sobre un tema serio y ustedes me lo han pedido Bueno las personas que ya son de la vieja escuela de este canal me han preguntado ¿Dónde está Chennai? ¿Qué pasó con él? ¿Se enojaron? Bueno pues aquí vamos a explicar lo que pasó realmente Resulta que una vez llegó una época de hacer bromas y todo eso y me dio curiosidad Me dio curiosidad para hacerle una broma al Chennai Así como diciendo una broma de esas típicas de las que le vas a abrir como que ya no lo vas a hablar Se la hice pues dije pues hay que eliminarlo para que vaya un poco más pero fue todo grabado La verdad a mi mente perdí este video Ya que hace tres años o dos años lo que hice ese video Y ya después de eso no lo tomó bien No sé que pasó ahí Resulta que se lo tomó en serio Yo iba a hacer una broma y yo estoy consciente que iba a hacer una broma Ahorita no tengo pruebas de que iba a hacer una broma Pero si voy a pasar aquí a ver si pongo aquí la miniatura la captura de que lo borré Y me puso de que esos son amigos Y me bloqueo Pero pues me han preguntado que que ha pasado Me han dicho por que no hacen otro video Por que no vuelven Subí un video hace poquillo Hace unos meses Donde hice un reto con él Ahí fue donde me surgieron varios comentarios De que... De que pasó Ya los extrañaba Ya regresaron los dioses Y todo eso wey Puros comentarios Pues acá motivadores Hace unos días Fui a... A su casa Me puse de acuerdo con... Con... Castan Poder reunir otra vez el crío Sin nada pues voy a dejar el video ¿Qué crees que voy a decir wey? Bueno... ¿Qué crees que voy a decir? Esa palabra Una rayadita de madre Se adorme ¿Dónde era wey? No sé si ya verdadera esta o no? Creo que es esta Bueno... Ah... Ah... Sí... No sé No sé... Les voy a decir lo que dijo este vato No, vinimos todo el crío de antes y yo... Somos dos Somos tres wey Éramos tres wey Pero que triste Tú te lo haces como si fuera un pinche equipo de fútbol Una pinche fisieta wey Venimos todos Ya es wey No, no, no... Nada, no... Estoy no está grabando nada Es un video para el canal Neta no, espérame mamá Espérame mamá, somos el papel wey Es un... Él no le discursa ahí sobre la política A ver quién es mejor Quién es mejor El PRI O... O Morena Ni siquiera están hablando de eso pero bueno Y ahorita están dando todo Vamos a ver quién gana Vamos a ver quién gana ¡Que se armen los putazos! Bueno es que ya vieron el video Fue algo cortito Pensó que íbamos a hacer algo malo Cosa que no íbamos a hacer nada malo Poder grabar un pequeño video con él Porque ustedes me lo han pedido Pero resulta de que ya dejó todo eso por la paz Ahora está dedicándose en otros proyectos Bueno sin más que decir Dale su pulgar arriba y su comentario acá abajo Ya le dije todo Pero otra vez para que no se nos olvide Y... Nos vemos para la próxima ¡Gracias!